Hoy cocinamos salsa de ajo, perejil y limón especial para pescados Los ingredientes que vamos a utilizar son ajo, perejil, limón, aceite de oliva... Todos completos os los dejo al final del vídeo Vamos a poner en el vaso de la batidora el zumo de limón, los ajos pelados y picados, el perejil y una pizca de sal Lo vamos a batir muy bien para que quede todo integrado Una vez que ya está batido, lo ponemos en un cuenco y añadimos un buen chorreón de aceite de oliva Lo movemos y ya tenemos una rica salsa para utilizar con pescados blancos o azules Si os ha gustado la receta, os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal Y os espero en la próxima receta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!